La directora del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, INGEO, Lizbecha Con Martínez, señaló que a partir de este viernes y hasta el 23 de agosto, los jóvenes beneficiados a través de recursos para crear sus propios negocios, realizarán una expoferia y venta de los productos que realizan con los apoyos obtenidos del INGEO. Únicamente vamos a tener para conmemorar agosto, que es el mes de la juventud, una expo, en lo cual los invitamos, esperamos nos puedan acompañar, del 19 al 23 de agosto estaremos en el Andador Turístico. Este expo es un espacio de exhibición y comercialización de productos hechos por jóvenes oaxaqueños, pero también vamos a tener muestras de actividades culturales, recreativas, vamos a tener conferencias, tenemos diversos invitados, ojalá puedan acompañarnos y todos estos programas lo pueden, o toda esta información pueden obtenerla a través de nuestra página de internet. De acuerdo a Chacón Martínez, se busca que los jóvenes puedan comercializar los productos que realizan, para los cuales el INGEO les proporcionó en algunos casos maquinaria, aportaciones económicas, entre otro tipo de apoyos. Jóvenes que han sido beneficiarios de nuestro programa Autoempleo Juvenil, que a través de mobiliario, maquinaria o herramienta, nosotros hemos apoyado a la consolidación de sus actividades productivas. Entonces ahorita es una muestra de lo que ellos hacen y pues ojalá puedan ir a ver cómo están trabajando los jóvenes, pues día a día se esfuerzan para tener una empresa y pues también puedan conocer todo el talento que tenemos en Oaxaca. Hemos trabajado desde que inició la administración con diversos programas encaminados a diversas acciones para las y los jóvenes. Tenemos programas que incentivan el emprendimiento juvenil, también tenemos programas que estimulan la participación tanto ciudadana como social de las y los jóvenes, a través de financiamiento a grupos y organizaciones de la sociedad que realizan actividades en sus comunidades a favor de otros jóvenes o a favor de su propia comunidad. El evento iniciará este viernes con una calenda, concentrándose en el andador turístico en el centro de la ciudad y posteriormente iniciarán con la expoferia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexia Espinosa.